Hoy vamos a hablar de cómo las antiligiones del bosque terminaron metidas en los cuentos de hadas y de los subcreadores que hicieron esto posible. La vez pasada, antes del especial de García Lorca, estábamos hablando de cómo del reino de la luz, del tiempo de las hadas y los elfos, estas criaturas adoradas y sagradas en el mundo de los vikingos, y en el mundo de los hermanos, y en el mundo de los celtas, van a pasar a otra instancia, a otro momento y a otro plano del mundo, que en últimas van a ser los cuentos de hadas. Los primeros dioses que habíamos visto morir como dioses y renacer en otra parte de la cultura, habían sido los dioses griegos. Habíamos hablado de esto cuando la cultura romana se cristianizó, y los dioses del Olimpo quedaron suspendidos en el tiempo, y muchos siglos después, por las verdades profundas y psicológicas que encierra el mito, pasaron al psicoanálisis, y hablamos de cómo el psicoanálisis en el siglo XX incluirá el complejo de DIPO, el complejo de LECTRA, el narcisismo, como fundamentos del comportamiento de la psiquis humana. Eso pasó con esos primeros dioses. Ahora va a pasar algo análogo con los dioses de los germanos y los dioses de los vikingos. Estábamos hablando a lo largo de todo este relato de un árbol sagrado que se llama Yggdrasil, y este árbol sagrado que se llama Yggdrasil es un árbol donde están contenidos los nueve mundos. Es la historia de la cosmovisión del mundo de los vikingos. Aquí habíamos visto cómo convivían una cantidad de seres, y cómo estaban los ases, y cómo estaban los vanires, que lograron una convivencia después de bastantes escaramuzas, y cómo los vanires eran los dioses de la fertilidad como Freya, y cómo los ases eran los dioses, digamos, más bélicos como Thor o como Odín, pero cómo Odín también era un dios que para conocer lo profundo del corazón humano se disfrazaba de mago, se disfrazaba de un antiguo anciano que alguna vez era el arquetipo de lo que sería Gandalf más adelante, para poder desprevenir a los moradores de una casa y conocer su corazón. Habíamos visto a Thor con su martillo y con su emblema de lealtad, habíamos visto a Loki con su naturaleza cambiante, que pasará de ser un dios juguetón a convertirse en un dios que eventualmente será maligno. Nosotros después veremos en su momento cómo es que van a morir estos dioses como tal, pero esos dioses están, la muerte de esos dioses está escrita en su misma mitología. Ellos de todas maneras van a entrar a reconocer que en algún momento su reino va a desaparecer, por eso es que todo el tiempo están cuidando el camino del arco iris para que no se trepen por él los gigantes, porque de todas maneras esto había empezado por matar a un gran gigante. Saben que en algún momento van a tener que enfrentarse a ese antiguo pasado, y que su reino morirá para dar lugar a unos dioses más amables, a una era diferente. Ese reino, esa muerte de todo el reino de los haces y de todas estas historias, lo que llamamos el Ragnarok, que es la destrucción total, digamos el fin de su era en el tiempo. Entonces eso lo vamos a ver después con todo el detalle de cómo es que se va a dar esto. Pero el asunto es que las antiguas religiones del bosque se van a enfrentar a una nueva mirada del mundo, que es el cristianismo, era lo que estábamos viendo en el tiempo anterior, en el programa anterior de nuestra serie, estábamos viendo cómo el cristianismo en un primer momento va a ser un sincretismo con los espíritus del bosque. Es decir, poder tomar un lugar en la espiritualidad de estos pueblos, el cristianismo va a establecer equivalencias entre los mitos cristianos y los mitos de las antiguas religiones, de una manera en la cual pueda encontrarse una especie de pasadizo, de pasillo, entre un relato y otro, que haga posible que se pueda entrar por ahí al mundo de las religiones del bosque. Esto se presentó por primera vez con los celtas, cuando San Patricio va a llegar a Irlanda, y habíamos visto como las leyendas del rey Arturo, y todas estas leyendas van a empezar de una manera y a terminar cristianizadas. Entonces, eso digamos es como la primera parte de este sincretismo, y dentro de estas leyendas habíamos visto la historia de Ginebra y la historia del rey Arturo, que empieza, justamente la historia de Ginebra empieza con la creación del gran reino de Camelot, y con Merlín, y como a través de Merlín estamos hablando de los viejos mundos, de los mundos subterráneos, y después, finalmente, se redime a través del santo grial, es decir, cuando ya la pasión entre Ginebra y Arturo, se va, el pacto de amor entre Ginebra y Arturo, se ve roto por la pasión entre Ginebra y Lancelot. En ese momento, es cuando vemos que se ha roto un orden primigenio, que sólo lo puede restaurar el santo grial, que habíamos visto que José de Arimetea había llevado el santo grial a la Bretaña, que lo había traído directamente de Jerusalén, que lo había llevado en un pozo. Entonces, las leyendas empiezan a, digamos, a hacer un equivalente que es lo que nosotros llamamos sincretismo. Entonces, precisamente, así es que, en un primer momento, se dan el contacto. Esta empieza primero por los celtas, por las leyendas celtas, porque son anteriores y son más antiguas, son, digamos, están primero en el orden histórico, y luego el mismo proceso se va a dar con los vikingos, más con los hermanos y con los vikingos, que son, en últimas, un tronco, digamos, son los troncos comunes de las religiones del bosque. Entonces, este primer proceso, que se dio con los celtas, lo tenemos registrado también, musicalmente, en los siglos venideros, a través de lo que se llamaría rock sinfónico, en versión de Rick Wickman, en una canción que se llama Ginebra, que es la manera como Arturo le habla a ella, y le dice que lo ame, que esté junto a él, que esté siempre cerca de su corte, y que, mientras los bravos y valientes caballeros lloran, él necesita el consuelo de Ginebra a su lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta historia va contando también cómo Lancelot amaba la Ginebra, de su ala Guinevere, de su rey, y que atravesó todo, peleó contra todos, incluso contra sí mismo, para salvarlo, y le pedía al amor que le mostraba el camino, y habla de Ginebra con sus dorados cabellos, y los destellos dorados que esto producía, proyectándose sobre el mar Caspio. Nosotros lo escuchábamos aquí y también lo habíamos escuchado en la versión de La Dama de Charlotte, que había hecho Lorena McKenneth. Entonces, ¿qué nos pasa? Los mitos tienen una cantidad de interpretaciones. Las historias tienen muchísimas maneras de contarse, inclusive cada vez que uno va a contar una historia, un mito del bosque, el mito renace por primera vez. Como está en la tradición oral, la tradición oral lo revive. Cada vez que lo trae, su presencia mágica vuelve. Entonces, como los mitos tienen tantas versiones, uno lo puede contar de una manera o de otra, lo estamos contando aquí desde Arturo, que pide el amor de Ginebra, pero también en otra ocasión habíamos contado cómo la Dama de Charlotte había hablado de una maldición que alguna vez iba a llegar sobre ella, pero que desconocía cuál era, y supo en los ojos de Lancelot que había llegado el momento de su maldición. Cuando estas cosas pasan, cuando van apareciendo las diferentes versiones, nos damos cuenta de que hay muchísimas maneras de narrar un mito. Eso hace que muchas personas creyeran, porque había muchas formas, digamos. Habíamos escuchado la de Arturo, y ahora vamos a escuchar la otra versión que es puesta desde las mujeres, que es la de la Dama de Charlotte. ¡Suscríbete al canal! 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 A un mundo monoteísta, vamos a pasar a un momento en que esto se va a volver una hegemonía total. Y para volverse una hegemonía total, todo aquello que no codifique dentro de su interpretación del mundo, se va a convertir primero en paganismo, luego en herejía y luego en brujería. Y cuando eso pase, va a haber una persecución aterradora sobre las antiguas religiones del bosque. Habíamos hablado en 1600 cuando salió un decreto que estaba prohibido creer en los espíritus del bosque. Entonces, en ese momento, las prácticas de las religiones del bosque van a quedar confinadas a un estigma, van a ser realmente prohibidas. Cuando eso se produce, muchas cosas van a cambiar. Habíamos hablado de cómo el espíritu vikingo, que era un espíritu individual, que era un espíritu, digamos, libertario, empieza a asumir una moral de sumisión. Porque habíamos hablado cómo políticamente era mucho más fácil para la creación de estados nacionales y la centralización de poderes, cristianizar a la gente, que mantenerla con las religiones del bosque, porque las religiones del bosque no tienen un cuerpo doctrinario único. No tienen una única manera de narrarse, ni quién es el único, ni una sola vocería. Están hechas de mil voces. Y se hacen en los largos inviernos, y por los puntos tan distantes entre unas y otras, nieves, aldeas, lagos y bosques, pues cada cual echa el cuento como mejor lo sabe echar. El cristianismo está completamente centralizado, tiene un solo poder, una sola cabeza, la cabeza. Esa organización y la estructura clerical que a través de los sacerdotes daba las únicas voces autorizadas para poder definir qué era y qué no era parte de la doctrina, en última se va a imponer sobre un sistema muchísimo más heterodoxo, muchísimo más fragmentario, libertario, digamos, más atomizado, porque tiene mucho más tiempo de conformación y tiene una estructura muchísimo más compleja y organizada que las religiones del bosque. Entonces, eventualmente va a ganar por eso. Va a ganar por doctrina, por cuerpo teológico, por la estructura clerical que va, digamos, a definir, entre otras cosas, porque es que todo el conocimiento de la antigüedad, con el despelote tan grande que se va a formar de pueblos en la Edad Media, pues eso no se podía dejar ahí a la buena y mi Dios, porque eso se acaba. Entonces, eso quedó en las abadías, los escribas de la última parte del Imperio Romano, ya eran sacerdotes cristianos. Ellos van a entrar a las abadías y en las abadías van a ser los copistas de toda la antigüedad, la tradición del mundo griego y romano. De eso se trata el nombre de la Rosa, de la abadía donde estaban los grandes libros, uno de los cuales había que hacer perdedizo so pena de la muerte de la mayoría de los clérigos, porque era la risa de Aristóteles. Entonces, estas historias van a hacer que el conocimiento, digamos, el conocimiento clásico de la cultura griega y romana esté solamente en manos de los clérigos y solamente sea conocido a través de la interpretación cristiana. Entonces, fuera de eso, la gente no sabe leer en esa época. La imprenta se inventaría mucho tiempo más adelante. Entonces, son las religiones del bosque y la tradición oral lo que poblará el mundo de los seres del Medio Evo. A medida que se va dando el cristianismo, se va tomando esos espacios que antes eran de las religiones del bosque y va reglamentando las religiones del bosque. Y una vez que la reglamenta, las va a prohibir como religión, porque se van a volver espíritus paganos, y va a convertirlas en subordinadas de una religión central, que es la religión cristiana. Los conocimientos de estas religiones van a ser considerados brujería porque corresponden a un ámbito que no es doctrinario, que es el ámbito de qué hacer con las plantas, con las plantas medicinales y todas esas cosas. Las mujeres que portaban este tipo de conocimientos van a ser consideradas brujas. El rol de la mujer pasa de estas mujeres políticamente activas, que eran las vikingas, que podían opinar en el Alten, que tenían derecho al divorcio, que tenían una serie de participaciones políticas claras dentro del mundo vikingo a unas mujeres sumisas. que van a estar llevadas solamente al matrimonio o a los conventos. O sea, en este mundo, en este pedazo, se pierde el derecho de la mujer salvaje. Mucho tiempo más adelante, una mujer llamada Clarisa Estés Píncola, a través de los relatos de los cuentos de hadas, contaría el arquetipo de una mujer salvaje que existía en las religiones del bosque, que en este paso hacia la nueva era va a perder la posibilidad de expresarse como era en los tiempos de las religiones del bosque. Eso está en un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, que muestra arquetípicamente cómo en ese momento, cuando mueren las religiones del bosque, mueren las chamanas, el derecho al chamanismo, a las mujeres que conocían las plantas, a las sanadoras, a las curanderas, a las mujeres libres, a las mujeres políticamente activas, y poco a poco estos derechos se van a ir perdiendo hasta que en Francia la ley sálica prohíba no sólo el gobierno de una mujer en el trono, sino el derecho de una mujer a mantener propiedad sobre sus propios bienes o incluso a heredar bienes. Esto, digamos, se va diluyendo, diluyendo, diluyendo en el nuevo orden de cosas, hasta que solamente en el siglo XX toque armar un tropel gigantesco para volver a echar ese cuento y recuperar las religiones del bosque y decir que había un tiempo arquetípico en que las mujeres tenían una participación completamente diferente en la sociedad a la que tendrían a partir del medioevo. Entonces, digamos, hay un montón de saberes que van quedando atrás en este proceso de hegemonía de una religión sobre las otras que eran los espíritus del bosque. Entonces, los espíritus del bosque ya no pueden ser objeto de culto. Esto es fundamental, ya no pueden ser objeto de culto porque eso es paganismo. Y más adelante, cuando ya viene la época de la cacería de brujas, ¿quiénes son las brujas? Aquellas que tenían conocimientos de las antiguas religiones del bosque. Esos conocimientos, como todo en la naturaleza humana, se pueden usar para a lo bien o a lo mal. Entonces, podían curar y podían hacer, digamos, mejorar la vida de la gente como podían tirarse a la gente y hacerle maldades, igual que los científicos. Sí, que pueden hacer maravillas o maldades horrorosas según se dediquen a las armas o a la medicina. Entonces, resulta que la persecución a la brujería ya va a ser durísima contra las religiones del bosque porque es precisamente ese mundo del bosque el que va a quedar en la mira de lo que se considera herejía y de lo que se considera brujería. Las brujas son estas antiguas mujeres. De ahí para adelante también se va a perseguir la sexualidad. Eso lo veíamos en los especiales de Halloween porque el celibato empieza a convertirse en una norma de vida y en los tiempos del celibato pues una mujer bonita pues es un sabotaje a las intenciones de permanecer celibia toda la vida. Las órdenes monacales masculinas quedan excluidas del mundo femenino y al revés. La sexualidad empieza a ser terriblemente perseguida y eso, digamos, es otra de las cosas que cambia profundamente cuando desaparecen las religiones del bosque donde la sexualidad tenía un juego mucho más libre entre otras cosas para la supervivencia porque eran pueblos acosados por durísimas inviernos y regiones muy fuertes donde no podía perder tiempo pues porque había que poblar regiones muy densas muy difíciles de sobrevivir en ellas. Entonces, las religiones del bosque van siendo recluidas y confinadas las hadas y los elfos tan benéficos y tan luminosos del reino de la luz no van a poder sobrevivir en esta nueva era porque para eso están los ángeles. Mejor dicho, las hadas y los elfos compiten con los ángeles entonces los ángeles matan elfos porque no ve que estamos en un mundo que está alrededor de los ángeles tanto en el cristianismo como en el islam en el islam los ángeles también son importantísimos porque no siendo visible de ninguna manera a Mahoma los ángeles son aquellos que van a llevar sus mensajes y en el cristianismo los ángeles son los que van a llevar los mensajes entonces, existiendo los ángeles con sus bondades y con sus mensajes los elfos y las hadas ya no son necesarios el mundo de la luz que iluminaba uno de los nueve planos cósmicos de Yggdrasil desaparece porque ya hay otro reino para eso que es el reino de los ángeles y de los querubines entonces, así van siendo suplantadas cada una de las criaturas hasta que hay un momento en que solamente van a quedar en la tradición oral y solamente van a quedar única y exclusivamente en el folclor van a quedar como antiguos cuentos hay un momento, digamos, en que van a ser realmente perseguidas y quedan en la memoria colectiva en la tradición oral y en el folclor pero ya no pueden ser objeto de culto y ya no pueden ser tomadas como formas de conocimiento porque hay una nueva interpretación que les quita ese sentido ese sentido que tenían las antiguas religiones del bosque entonces, este es un primer momento en que el mundo del bosque se ve confrontado por una nueva visión del mundo otro momento en que los antiguos espíritus del bosque van a ser serísimamente cuestionados en la cultura europea va a ser la era de la ilustración la era de la razón la razón como forma de traer la idea de progreso o sea, hay un cambio de paradigma gigantesco entre el final de la Edad Media y el comienzo de lo que llamamos Renacimiento entonces, en el comienzo de lo que llamamos Renacimiento todo aquello que no se vaya a poder demostrar a través de la razón va a ser considerado falso sencillamente viene la época primero del racionalismo o sea, la razón es el único criterio con el cual vamos a evaluar el conocimiento más adelante la razón va a llevar a una de sus hijas también que es la formación de la ciencia moderna que no solamente se regirá bajo los principios de la razón sino que añadirá la experimentación como criterio único para poder comprobar la veracidad de una afirmación tiene que poderse demostrar en el caso de los racionalistas o tiene que poderse experimentar en el caso de los empiristas más adelante en los tiempos de la ilustración todo aquello que no codifique dentro del esquema de la razón entendida única y exclusivamente como lo dijo Descartes en el plano cartesiano entendida como lo pueden demostrar los empiristas a través del método científico de experimentación de Hume y de Locke a través de la causalidad y el efecto la contigüidad, la regularidad, la sucesión o sea, una cosa para poder ser causa de la otra tiene que suceder antes que ella tiene que ser siempre sucesionera o si no, no se puede demostrar un efecto de causalidad hay una serie de leyes que van a traer el mundo de la razón y este mundo de la razón va a llevar la idea de progreso y aquí vamos a cambiar de la tierra madre a la tierra máquina la tierra máquina va a ser como dice Robert Capra ahora, de aquí en adelante la tierra no va a ser un espíritu vivo un bosque un viento boreas ya no de aquí en adelante la tierra va a ser una máquina y hay que entender cómo funciona como un relojero que desactiva un reloj para saber por qué da la hora entonces la tierra máquina ya va a tener unas leyes naturales que no están dadas por la intervención ni de lo mítico ni de lo divino ni de lo sagrado es el proceso de desacralización del concepto de la naturaleza y es el proceso de los aserraderos y de la destrucción de los bosques en aras de la idea de progreso entonces cuando esto empieza a suceder todo aquello que no está codificado dentro del esquema de la razón se va a considerar superstición ya no herejía porque también la religión empieza a ser desplazada de este plano en la medida en que es una desacralización del mundo entonces ahora ya ni esa ya ni siquiera ni siquiera ella va a ser una explicación del mundo porque tampoco ahora se va a hablar de la superstición todo aquello que no pueda ser codificado y comprobado necesariamente va a pertenecer a un universo de lo falso eventualmente y ese universo de lo falso se va a llamar el mito ahí es cuando empieza la idea en la cultura de que el mito es una mentira porque no puede ser demostrado evidentemente nadie puede demostrar como de la cabeza de Zeus en los tiempos griegos salió Minerva la diosa de la sabiduría tampoco nadie puede demostrar como en el árbol de Idrasil convivían nueve mundos incluidos los enanos y los elpos los ases y los venires porque así no funciona los espíritus del bosque no están hechos con la lógica están hechos con otra mirada del mundo que proviene del universo de lo sagrado entonces y además pertenecen al espacio de la fe lo mismo que el mundo teológico al que la razón también va a desplazar entonces en ese momento los espíritus del bosque están out ya no por brujería ni siquiera por malignos por inexactos por falsos y por incapaces de ser probados en un laboratorio se no puede coger la lealtad de Thor no la puede meter en un tubo de ensayo porque no le cabe ni el martillo que se encoge y se hace cada vez más fuerte según las necesidades y que siempre vuelve a las manos de Thor y que era tan grandote que necesitaba unos guantes de hierro para poderlos manejar no, no, no eso ya no se puede ya no se estila entonces los espíritus del bosque bajo la ilustración quedan confinados al reino de la oscuridad por allá metidos porque para poder formar esta ecuación de la ciencia moderna hemos tenido que desprendernos de todo lo que se llame subjetividad todo aquello que pertenece a la imaginación que pertenece a la fantasía que pertenece a las tradiciones orales que pertenece a los espíritus del bosque o a la fe en su conjunto lo clasifica dentro de las nuevas verdades estas nuevas verdades nos van a llegar a una palabra que lo resumiría todo e incuestionable ella científico cuando dicen que algo es científico le toca a la gente arrodillarse porque calcule que más entonces este pensamiento que se va desarrollando en Europa llega a tener tal fuerza que se va a considerar a sí mismo civilización y todo aquello que no esté metido dentro de este concepto de civilización será barbarie mito o mentira este es el concepto que en últimas justifica el colonialismo porque ellos consideran que lo suyo es civilización y los conocimientos de los pueblos a donde llegarán son conocimientos míticos por lo tanto conocimientos pertenecientes a la oscuridad y al atraso que requerirán de esta nueva idea de progreso para conocer el verdadero valor civilizador con el cuento llegan a la India que es un atrevimiento muy terrible a la China que es más grave todavía a América a los dioses aztecas y a los dioses incas y a los dioses de todas estas poderosas civilizaciones que tenían un arquetipo mítico como Iggdrasil pero a su manera entonces los espíritus del bosque que son nuestro relato porque nosotros estamos en el plano de los vikingos y en el plano de los hermanos pero sobre todo en el plano de los vikingos están seriamente amenazados por esta nueva forma de pensamiento esta forma de pensamiento que por digamos esto es un pensamiento muy complejo no no es importantísimo porque es el que trae los derechos humanos del sistema probatorio la justicia también también o sea eso es un pensamiento que genera el estado moderno genera muchas cosas la idea de progreso si y es un pensamiento que permite la separación de poder es un pensamiento colosal pero uno de los costos que tiene es la desaparición de los espíritus del bosque ya no es falso ni verdadero es hegemónico que es distinto entonces ahí están los espíritus del bosque que no tienen lugar dentro de este pensamiento es así y los van a sacar de ahí aunque muchos de las antiguas formas de este pensamiento estaban presentes en esos pueblos como las ideas de los parlamentos las ideas de los derechos políticos que tenían los vikingos subterfugiamente van a quedar inscritos en la nueva idea del estado moderno por eso lo vamos a ver después políticamente hablando qué pasaría con los vikingos cuando ya termine su era en el siguiente programa pero por ahora como estamos en la parte de los espíritus del bosque entonces los espíritus del bosque van a quedar famélicos a la orilla porque está llegando la tecnología y está llegando la revolución industrial y en el siglo XIX cuando la revolución industrial llegue cuando la máquina llega la tala de bosque se gigantesca la extracción del carbón las máquinas empiezan a generar una cantidad de trabajo que antes era parte del reino de la naturaleza el corazón de la tierra ahora va a ser extraído por gigantescas máquinas y los espíritus del bosque estarán completamente mandados a recoger en el momento en que llegue la máquina es uno de los momentos más peligrosos eso es todavía todavía lo que la tradición de los pueblos uvas están reivindicando los espíritus del bosque los espíritus de la tierra entonces resulta que van a llegar allá los espíritus van a llegar las grandes máquinas y van a reemplazar el mundo de la naturaleza y en ese momento va a haber una confrontación entre los espíritus del bosque y la idea de progreso a través de la tecnología sin embargo hay una canción que hace Jethro Tull de un personaje que se llama Jack el Verde un espíritu del bosque que se encarga de mantener viva la hierba debajo de los espesos inviernos un personaje que está vestido con una capa verde luminosa que bebe del rocío que cae sobre las hojas que tiene una bandera verde porque su consigna es el reverdecer del milagro de la naturaleza en la primavera que nunca descansa porque siempre tiene que estar cuidando el verde para que se produzca el milagro de brotar las plantas después de que un larguísimo invierno ha cubierto de blanco todos esos paisajes británicos este personaje se le pregunta en un momento dado oye Jack que se llama Jack tú no crees que los motores las máquinas modernas y todas estas estas nuevas tecnologías y máquinas van a desplazarte entonces dice pues sabe que yo no creo porque vi un poco de pasto creciendo en el pavimento hoy Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¿De dónde salen los que hacen estos cuentos? Los que recopilan estos cuentos. ¿De dónde es Hans Christian Andersson? Es candinabo, como los vikingos. De ahí viene la sirenita y el nuevo traje del emperador. ¿Sí? Entonces, estos personajes van a crear un universo, un universo donde se encuentran la bella y la bestia, donde se encuentran, donde nace un patito feo que en realidad era un cisne, una princesa y un guisante, unos frijoles mágicos, una historia de una bella durmiente. Todos estos personajes van a traer los espíritus, más los espíritus que llegan de oriente a través de las lámparas maravillosas y los relatos de las mil y una noches. Estos espíritus pícaros, como los gatos con botas, farsantes, como el nuevo traje del emperador, estos espíritus del bosque son los que van a traer de nuevo a través de los cuentos infantiles. Pero para que existan los cuentos infantiles va a existir un concepto nuevísimo en el siglo XIX que se llama la infancia. Entonces, el concepto de la infancia es que hay una era mágica en la cual los niños son capaces de percibir universos que después ya no pueden ver. Para esa era mágica se han recuperado los cuentos infantiles. Los espíritus del bosque se han convertido en relatos para los niños. Los niños van a... se les va... porque antes no existían los niños. Antes existían soldaditos chiquitos como Gavroche. En Los Miserables, ustedes... anteriormente los niños peleaban en las trincheras común y corriente. La idea de que los niños no deben estar ahí, la idea de que los niños deben ser protegidos, es una idea muy reciente. Y es una idea de los derechos humanos recientísima. Cuando empieza a desarrollarse la infancia como un concepto específico de la formación del ser humano, los cuentos infantiles encuentran un lugar tan mágico como el bosque mismo, que es la imaginación y la mente de los niños, que son los que sí pueden ver los frijoles mágicos, que son los que pueden ver capas invisibles, que son los que pueden entender la naturaleza de los espíritus del bosque. Estos cuentos se les van a contar a los niños a la hora de dormir. Y cuando los niños escuchen esos cuentos a la hora de dormir, esos cuentos cobrarán una vida en uno de los lugares más poderosos de toda la cultura humana, el inconsciente colectivo, la mente de los niños en la hora de dormir. Y ahí los espíritus del bosque vuelven a tener una nueva vida y vuelven a tener una nueva mirada. Y ahí se van a quedar para siempre, porque los cuentos infantiles sí son parte de nuestra cultura cotidiana. Y es ahí donde se salvaron, es a través de los hermanos Grimm y a través de todos estos, que van a poder llegar hasta nosotros estos antiguos espíritus de bosque. O si no, ¿cómo sabríamos que hay princesas tan sensibles, que pueden sentir debajo de siete colchones la presencia de un guisante? Entonces, ahí es donde van a pertenecer, y ese es un universo poderoso. Después, cuando la máquina haga estragos, cuando vengan las guerras mundiales, y el hombre vea el corazón roto, y lo que pasó con los espíritus del bosque, después de que las máquinas destruyeron todo eso, habrá quienes traerán de lo profundo de las antiguas eras estos espíritus del honor. Entonces, nosotros veremos cómo Yates recupera toda la antigua mitología celta para darle a Irlanda un sentido de valía y de pertenencia en su hora más oscura. Cómo Tolkien traerá al Hobbit y a todas las criaturas en el momento en que haya vivido la herida profunda de la Primera Guerra Mundial. Cómo los subcreadores van saliendo de generaciones en generaciones, y van recuperando los antiguos espíritus del bosque, para que entendamos profundas verdades del espíritu. Esto, y el futuro político de los vikingos, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de los espíritus del bosque, de Jack el Verde, del rocío sobre las hojas, de las plantas medicinales, de los fríjoles mágicos, de las princesas de los guisantes, de los hermanos Grimm recopilando la magia del bosque, de Hans Christian Andersen, contando todas estas historias, de los terribles embates que han sufrido los espíritus del bosque, y del increíble espíritu de los románticos, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Yacy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.